Vamos por otra pequeña zona en las arenas prohibidas Se llama La Guarida Avanzamos por el único camino disponible y subimos para ir por este cofre rojo Regresamos Y aquí debemos abrir el camino Escalamos Y encontrarás otro camino bloqueado Bien, ahí lo tienes Una vez liberado, descendemos de nuevo Vamos por plata Y nos lleva a esta cámara donde está el primer coleccionable, el único conocimiento Sospecho que el cuerpo de abajo estaría en desacuerdo Continuamos atravesando por este recoveco Nos llevará a otro cofre rojo Que, por cierto, ¿por qué te interesan tanto? Porque están de paso Y aprovecho para que nuestros amigos también los abran Después de obtenerlo, descendemos una vez más para desbloquear el camino Bueno, ojo, continuemos, ¿te parece? Otra escalada para llegar a otro recinto Nos encargamos de los enemigos Que van a ser varios Imagino que es la falta de la luz fresca lo que ha hecho que esta pareja crezca normalmente No tiene sentido tener bebés si no hay nada para alimentarlos Tratar de proteger a sus hijos de un mundo Me siento identificada Encontramos el monstruito ruidoso Ah, sí, pero continuemos Subimos para ir por este camino Donde vamos a liberar estos nódulos Por allá está el favor Pero regresamos para terminar esta parte Porque aquí encontrarás el primer cofre legendario de dos ¡Gracias! 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 Nos encargamos el monstruito, ¿no? Sí, de una vez. Nos trasladamos a esta cámara para concluir el favor, y es momento de resolver estos acertijos. Liberamos esta parte, y ojo, aquí está el truco. Sereno moreno. Tenemos que cambiar de vista y de posición, y esta se ve prometedora. Regresamos y eliminamos todos los nódulos. Bien hecho. Es hora de soltarlo. Sí, volvamos a la superficie. Elegimos el camino a la izquierda, y nos llevará a dos coleccionables. El primero es un artefacto. Una pipa. Se usan muchas de las bendiciones de Freya. Asumo. Y a un lado está el último cofre legendario. ¿Entonces ya terminamos? Los coleccionables sí, pero nos falta liberar un cofre rojo. Además de desbloquear otro camino. Amigos y amigas, terminamos este mundo. Espero les ayude, y nos vemos en el próximo video. Adiós.